Hola, hola, amiguitos. Estamos una vez más aquí en Spanish For You, amigo, en el curso de Aula Internacional 1. Y bueno, ¿sabes para qué sirven las siguientes preguntas? Preguntas. ¿Cómo te llamas? Para preguntar o para saber el nombre. ¿Cuántos años tienes? Para preguntar o para saber la edad. ¿A qué te dedicas? Para preguntar o para saber la profesión. ¿Tienes correo electrónico? Para preguntar o para saber el correo electrónico. ¿Cuál es tu número de teléfono? Para preguntar o para saber el número de teléfono. ¿Cuál es tu nombre? Es la misma pregunta que... ¿Cómo te llamas? Para preguntar o para saber el nombre. ¿En qué trabajas? Es la misma pregunta que... ¿A qué te dedicas? Para preguntar o para saber la profesión. ¿De dónde eres? Para preguntar o para saber la nacionalidad o el lugar de origen. ¿Y tienes móvil? Para preguntar o para saber el número de teléfono. Es la misma pregunta que... ¿Cuál es tu número de teléfono? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Adiós. Gracias por ver el video. ¡Gracias. Gracias.